¡Suscríbete al canal! En el momento en que vuelvo, también por la forma en que vuelvo, es distinto cuando te llama un entrenador y te dice te quiero en mi equipo, creo que eso es un plus y contento por lo que vengo haciendo dentro de la cancha, creo que he tenido tres partidos muy buenos, ojalá seguir por este nivel y por qué no seguir mejorando, que siempre hay cosas por mejorar y sobre todo ayudar al club, que sabemos que la meta es pelear el campeonato. Que venimos haciendo bien las cosas, se corrigieron cosas que hayan que corrigir, creo que hemos tenido la paciencia suficiente para trabajar los dos partidos que han sido muy duros, y como te digo, seguir mejorando partido a partido creo que va a ser la clave al final para ver buenas cosas.